Ha anunciado que llevará el tema ahí, ante la Unión Europea. Pastor se reunirá con el consejero de transportes en Europa para pedirle una regularización de las aplicaciones para compartir coche. Mientras, el gremio del taxi amenaza con más parones y con una gran manifestación que se celebrará el próximo 1 de julio si Fomento no prohíbe desde ya Uber, la aplicación de la discordia. Y ya hay respuesta a la Unión Europea. Han contestado, dicen que es un asunto nacional y que el conflicto se tiene que solucionar aquí, en España. La ministra insiste en que no solo afecta a los taxis españoles, sino a los de toda Europa. Al gobierno le pitan los oídos por las protestas del gremio del taxi. Y la ministra de Fomento pide ayuda a Bruselas para solventar el descontento del sector. Este asunto que es muy importante para todos los países de la Unión Europea que se trate en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea. Un día después de que los taxistas de Madrid y Barcelona sacasen músculo con sus protestas... Hemos mostrado una fuerza que el ministerio de Fomento no puede obviar. Ana Pastor pide llevar este debate a la agenda europea para alcanzar un acuerdo común. El argumento es que este descontento no está limitado solo a España. En Londres también pararon sus míticos taxis negros. ¿Qué se plantea de lo que se pasa en Francia? O en París, donde los atascos llegaron a los 300 kilómetros por la huelga del sector. Y aunque Pastor cree que... Entre todos, entre todos los países de la Unión, tiene que haber un acuerdo de cómo hacer posible un buen servicio a todos los ciudadanos. Desde Bruselas, la vicepresidenta de la Comisión, Nelly Croes, ya ha dicho que no pueden prohibir estas aplicaciones y que la huelga no es la solución. No podemos afrontar estos retos ignorándolos con una huelga o prohibiendo estas innovaciones. Pero Ana Pastor insiste y pide una solución europea para este conflicto. He pedido una reunión también para explicarle cuál es la situación en este momento. Y Croes reitera que no intervendrá en el conflicto con los taxis. La gente que comparte trayectos tiene que pagar sus impuestos y respetar las reglas. Y eso es un trabajo de las autoridades locales y nacionales. En España hay cerca de 70.000 taxis, lo que significa que por cada vehículo de transporte que usa este tipo de aplicaciones, hay 30 taxis. ¡Hola, mi honra de compartir gastos! Y ambos compiten ferozmente por un mercado que en España mueve al año entre 2.500 y 3.000 millones de euros. Ni fraude, ni estafa. Nosotros estamos regulados. Es que lo que no puede ser es lo que pretende una aplicación. ¿Dónde está el señor Cañete y la señora Valenciano? Están intentando pasar una patata caliente a Bruselas que ya ha dicho que no quiere. Economía colaborativa se llama esto. ¿Saben en qué consisten las aplicaciones Uber, BlaBlaCar? Son las que han puesto precisamente en pie de guerra al sector del taxi. Les vamos a explicar para los que no las conozcan todavía cómo funcionan, porque ni son la misma cosa ni cobran lo mismo. BlaBlaCar y Uber, Uber y BlaBlaCar. Mucho hablamos de estas dos aplicaciones estos días, pero ¿cuál es la principal diferencia entre ambas? Ahí lo tienen. El dinero, el negocio, el ánimo de lucro. Fíjense en este cuadro y lo tendrán más claro. De un lado, Uber cobra un 20% de comisión del viaje que realizamos, mientras que BlaBlaCar, de momento, no cobra por poner en contacto a conductor y viajeros. Y decimos de momento porque esta modalidad está en fase piloto en nuestro país y como ya ocurre en Francia, BlaBlaCar cobrará un 10% por gastos de gestión. En nuestros países es verdad, facturamos una comisión por poner en contacto a esas personas, esos usuarios conductores con usuarios pasajeros, pero bueno, en español lo tenemos activado todavía. Pero sigamos, porque aquí está la amiga. En BlaBlaCar el conductor no gana dinero con el viaje, simplemente reparte los gastos de gasolina con el resto de viajeros. Ellos pues pagan 15 euros cada uno. Yo más o menos lo hago así, que a mí me pueda salir más o menos gratis, pero que no me gane dinero. Sin embargo, Uber tiene otra estructura, porque aquí el conductor sí que gana dinero. Las tarifas en nuestro país son de 0,30 euros por minuto o 0,75 por kilómetro. De hecho, un conductor de Uber en Estados Unidos puede ganar más de 60.000 euros al año, según datos de la propia compañía, que en su propia web habla de conductores profesionales y apasionados de su trabajo. En particular, en cuestión, como está cobrando una tarifa por trayecto, pues aquí sí que tienen razón los taxistas, ¿no? Requerirá una licencia conforme a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. Pero sigamos con otra importante diferencia, porque mientras Uber solo opera para viajes dentro de la ciudad de Barcelona, BlaBlaCar está disponible para trayectos entre ciudades de todo el territorio nacional. Ambas plataformas ya tienen presencia en diferentes países del mundo. Ha sido el único enemigo reciente de los taxistas. Estas motos amarillas funcionan en Madrid desde hace un año y medio y ya entonces escocieron a los taxistas tanto o más que Uber. Más competencia hacia nosotros y cómo está el sector, pues más competencia. Bajo qué seguridad, qué licencia, qué controles, no tienen tarjeta de transporte. La diferencia con BlaBlaCar a Uber es que el mototaxi opera dentro de la Ley de Transporte y, por tanto, está sujeto a unos requisitos similares a los de los taxis tradicionales, eso sí, aquí nos olvidamos del atasco y, por consiguiente, nos ahorramos un dinero. Esto es dos ruedas y eso son cuatro ruedas. Nos podemos escabullir por recovecos y llegamos más rápido. La realidad es que no todos los que compiten con el taxi lo hacen en las mismas condiciones y que en muchos casos la ley se queda corta a la hora de legislar. Pues estas son las principales diferencias y lo que les hemos contado también es la bronca que hay montada y la amenaza del sector del taxi de una nueva huelga general si no se legisla como ellos quieren, ¿no? A ver, yo creo que es un tema a estudiar. O sea, porque luego también habría que abrir un poco Uber donde paga sus impuestos. Porque está domiciliada en Barcelona, pero yo creo que al ser una plataforma puede estar pagando sus impuestos en cualquier paraíso fiscal. Sí, pero por esa regla de tres también las grandes multinacionales que no pagan impuestos aquí, ¿no? Pues vamos, me parecería fantástico o sea, en lugar de estar mirando a ver cuánto sube el PIB de las putas de la marihuana, etcétera, etcétera pues a lo mejor estaría muy bien que la hacienda de este país se dedicara a esto. O sea, podemos hacer otro debate el tema de la seguridad. Pero mira, lo que pasó ayer, Mamen, me parece que hubo violencia desmedida. Y luego una protesta desmesurada con una cierta prepotencia por parte del sector del taxi que dice, liberalizar mi sector, no. Faltaría más. Y si lo intentáis liberalizar os vais a enterar y secuestro ciudades. Porque claro, Uber funciona en Barcelona. Podría llegar a entender la huelga de Barcelona. ¿Qué hacía Madrid haciendo huelga? ¿Que hacemos ya huelgas preventivas? Pero eran toda Europa, han dicho. No, 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 en varias ciudades. Hay ciudades que lo tienen aplicado. En Bruselas, por ejemplo, no se puede, Uber es ilegal, no se puede aplicar. Bueno, veamos las fórmulas, pero lo de ayer. Bueno, y lo que pasó en Barcelona a ese pobre taxista que le pegaron a la ciudad. Estamos viendo la imagen justo ahora. Pero todavía es el accidente más grave y más violento de todo lo que vimos ayer. O sea, me parece una salvajada. No hubo prácticamente. A mí de la huelga de ayer, lo primero que me queda... Se le robaron hasta el taximetro. Sí, sí, hasta el taximetro. Lo que me queda claro, primero es que gracias a esa huelga de ayer todo el mundo se ha enterado que existe Uber. Sí, pero no sabía todo el mundo lo que era. Por eso nos hemos visto la necesidad. De la campaña de publicidad por parte de los taxistas. De los mismos, los taxistas han hecho una campaña a Uber que no se la hubiera hecho Uber a sí misma ni pagando mucho más. Y luego también, ¿quieren unos privilegios o mantener unos privilegios? Yo no sé. Sí tienen razón en parte los taxistas que Uber o los coches estos, si no pagan, a lo mejor tú te subes y no tienen seguro. ¿Cómo? ¿Quién te garantiza que tiene un seguro si tú tienes un accidente con ese coche? Que la gente que se pone en esos coches no es tonta. Ya sabe lo que hace. ¿Cómo no van a tenerlo? No, pero si yo me pongo, me coordino con alguien y me recoge un coche privado, Pues si sabes lo que estás haciendo, ¿no? No, pues a lo mejor no tiene carnet esa persona y no tiene seguro. Me estoy arriesgando. El problema es que siempre, en este país siempre intentamos ponerle diques al mar y en vez de adaptarnos a los nuevos tiempos. El Estado generó una serie de mercados cautivos para recaudar dinero. Los taxis, las farmacias, los estancos, que eran señores que tenían que pagar un dinero. Estos profesionales han pagado ya un dinero al Estado para tener una licencia. Es normal que la protejan. Además, los mercados sigan siendo cautivos. Sigan siendo cautivos. Eso quiere decir, mañana llega una página web y empieza a vender medicamentos en España o cualquier otro tipo de productos que se vendan en una farmacia. Y tendremos ese problema. Están las para farmacias. Oiga, es que usted ha generado el problema generando mercados cautivos. Es normal. Yo tengo que cumplir una normativa, tengo que cumplir una normativa, pagar unos impuestos. Por lo menos, para el sector, lo que no puede ser es a costa de los taxistas. Oiga, el dinero que se da esta licencia habrá que devolvérselo a este señor. Sí, que también sigue muy viva.